Aunque para muchos les gustaría que el avión no tripulado Hermes que tiene que estar detrás mío en la pantalla de la Fuerza Aérea Chilena fuera artillados por desgracia no es así, el formato que se adquirió al Chile ha cumplido funciones básicamente respecto a dos observación, apoyo logístico especialmente por el tema de los incendios y apoyo logístico en el norte de Chile Ahora, el tema de artillar un Hermes 900, hay un formato que tiene Israel pero que de cierta forma no corresponde al Hermes 900 que tiene Chile Eso para que quede muy claro respecto a esa situación porque normalmente se dice, bueno porque un Hermes no se artilla, porque no El Hermes chileno por lo menos la función es, que tiene pesa 970 kilos, peso máximo de despegue, puede volar una envergadura de 15 metros posee más de 30 horas de autonomía Básicamente está capacitado para una capacidad polivalente, además del combate de incendio podría ser usado en otras misiones como el control de fronteras Esas son las funciones básicas del Hermes 900 Cuando Chile adquirió el Hermes 900 siempre se dijo, y así se ha dicho siempre, que sería simplemente por un concepto de reguardar las fronteras Las funciones de drone de ataque, hay un formato especial que tiene el Hermes 900 que es lo último, actualización que se hizo Porque es de origen de Israel, pero se hizo una actualización o un proceso nuevo y se le puede montar diferentes tipos de, especialmente misiles Ahora, hay que tener en cuenta que este Hermes, por lo menos los chilenos, no tienen esa capacidad Por eso hoy día en varios foros hay una stop que está vendiendo los Estados Unidos Que son los famosos drones que se han hecho famosos a nivel mundial Que son los MQ-9 o también conocidos como Reaper, que son letales Hay un documental que se lo recomiendo a las personas que les interese respecto a eso Que habla de cierta forma de las capacidades del drone, de este tipo de drone Y como empezó a funcionar especialmente el MQ-9 respecto a otros tipos de drones a nivel global Como fue de cierta forma evolucionando El gran problema, para las personas que no saben, lo que tuvieron los drones al comienzo fue el tema de la altura En el sentido, por ejemplo, cuando volaban entre nubes, no se podía distinguir o ver que se había en tierra Lo otro era el problema de los arbustos, que también fue un tema que se fue corrigiendo con el tiempo Es un tema, a los que les gustan los temas militares Vean un documental, creo que está en Youtube, se llama La historia del Reaper Que habla de cómo se fue evolucionando en el tiempo Y cómo han ido evolucionando los drones Recordemos que los drones en sí mismos fueron y comenzaron en Israel Ahora, cuando se habla de una posibilidad de tener un drone de este tipo Yo no recuerdo la FIDAE que hubo en Chile, pero no recuerdo el tiempo Estaba el Reaper, se presentó en esa feria internacional de la feria del aire Y el Reaper funciona con una cabina Igual que una cabina de un avión de combate Funcionan dos, hay una persona a tu lado Un copiloto Y también el piloto Ambos van mirando una pantalla Son dos pantallas Que están al frente tuyo, tú estás sentado en terrenos Y eso es un kit Ese es el kit para este tipo de aeronave En esa presentación se presentaba el Reaper Como una opción válida para la Fuerza Aérea de Chile Recordemos que este alcanza una velocidad de 300 kilómetros Y puede cargar hasta 4 misiles Entre ellos, el misil Hi-Fi Y varias bombas Y se puede mantener en el aire por 14 horas A diferencia del, de cierta forma Del ERM-900 Que de cierta forma es solamente un avión No tripulado de observación También el MQ-9 O el Reaper También hace las mismas funciones Tiene un costo En total El paquete completo Cerca de los 20 millones de dólares Un drone Un drone, o en este caso Es un Reaper De la compañía General Atomis Tiene un valor de 16 millones de dólares Y los países que lo usa son como El Reino Unido España Francia Holanda Esto es interesante Porque este drone Hace de Hace cumple funciones Que el ERM-900 También tiene Puede incluso Tú no necesariamente Lo puedes artillar Puede cumplir la función De observación Muy Igual que el ERM-900 Aunque el uso Ha estado mayormente Relacionados a los misiles De guerra También ha sido útil En las siguientes Situaciones Operaciones de inteligencia Vigilancia Reconocimiento Y rescate Ya Las mismas funciones Como están viendo detrás mío El ERM-900 Las cumple También El MQ-9 Ya Hay una versión Más antigua Que se estaría dando De baja Dentro de Estados Unidos Tiene un sistema Eléctrico Más potente Que de los modelos Anteriores Lo cual Lo hace más efectivos En misiones de ataque Recordemos Que se ocupa Básicamente En ese concepto También tiene Un tren De aterrizaje Reforzado Que le permite Llevar mayor peso Y también Aumentar El despegue Como también El aterrizaje Un soporte Que le permite Almacenar combustible Extra Si tiene que mantenerse En vuelo Más tiempo Una antena De comunicación De mayor alcance Cámara de vigilancia Más modernas Esas son algunas De las actualizaciones Que tiene respecto A los anteriores Y lo hemos visto Esto se creó En el año 1990 Lo hemos visto En misiones Por ejemplo 2002 Durante la guerra De Afganistán También se usó En Irak Yemen Somalia Pakistán En junio del 2011 Los predadores Habían ayudado A la detención De casi 5000 Indocumentados 238 Traficantes De drogas Según El Washington Post El MQ Es una versión Más grande Y eficaz Del Predator Muchos también Lo comparan Con el famoso Aeronave chino El CH5 Que es casi Una copia Idéntica Con el Reaper Y que lleva De cierta forma Mayores capacidades Respecto Al Reaper Americano Por ejemplo El chino Puede alcanzar Una altura De 9000 metros Bueno El chino Tiene Una altura De 9000 metros Pero Estos tipos Le equiparon Con mayores capacidades Para hallar Mejor material Más armamentos Más bombas Entre otras cosas El Reaper A la altura máxima Son 15000 metros Un promedio De 12000 Según La BBC Donde da Un documental Bastante amplio Respecto a eso mismo Ahora Entender esto Porque hoy día Se habla De poder Modernizar De cierta forma El tipo De Reaper Es de cierta forma Pasar A una versión Distinta Ya Porque Ahí hay una cosa Que llama mucho La atención Y se lo digo Así bastante En particular Creo que fue Un mal negocio De Bueno Era lo que había En ese momento Pero fue un mal negocio De la fuerza aérea Respecto a lo mejor Comprar solamente Una versión Solamente De observación Más que Una versión Con dobles funciones Lo cual Lo permite En los aeronaves Los MQ-9 Reaper Yo por lo menos Conocí La En esa feria Internacional No me acuerdo Si fue El 98 Por ahí O 2000 Yo conocí La parte De la plataforma Del MQ Que es la versión Anterior Pero Respecto A la parte Interna Porque en la feria El aire Es súper interesante Cuando uno Va De cierta forma La conoce Se da cuenta De que Hay otras opciones Hay otras posibilidades Hay otras también Capacidades Que tiene Otro tipo De En este caso Versiones no tripuladas Pero Recordar que Este tipo De aeronaves Ha cumplido Por lo menos A los Estados Unidos Funciona Muy interesante Se ha ido modificando El diseño Y se ha ido modificando También las capacidades De este tipo De diseño Especialmente De este tipo No tripulado Es interesante Como les dije Anteriormente Respecto Al Que se pueden usar Ambas plataformas Ya El tema De usar Ambas plataformas Le permitiría A la Fuerza Aérea Chile El tema Es que Se da una contradicción Aunque ustedes No lo crean Ahí Respecto A que sería Utilizar Un formato Anterior En este caso Los RMS 900 Con un formato De cierta forma Similar En el sentido De El MQ En este caso El Reaper Que cumple Funciones Muy similares Sin estar Artillado Por no decir Las mismas Entonces La pregunta Que queda abierta ¿Es necesario Adquirir este tipo De material? Al parecer Si Fue mala compra La anterior Podríamos decir Que si Eso es un tema Que la Fuerza Aérea Debe planificar O de cierta forma Cuestionarse A la hora De comprar Porque cuando Yo vi la primera Presentación Del MQ-1 Que es Predator Fue bastante Interesante Esa presentación Porque Recuerden que Cuando viene La FIDAE Se hacen Dos tipos De stand Uno público Y uno Para compra De empresa Donde le permite A uno ver De cierta forma Diferentes Opciones O diferentes Propuestas Que van haciendo La empresa Entre ellos SAP Empresa de Israel La empresa Navantía Scorpene O sea Hay una Una variedad Incluso había Un ítem especial La última FIDAE Que también estuve Fue Había un ítem Especial De drones Que era muy interesante Eso que están viendo En la pantalla Es de cierta forma La parte interna De un Reaper De esa forma Funciona Lo mismo Funciona el MQ El Hermen 900 De la Fuerza Aérea Chilena También funciona Con ese especial Ahora El Volver nuevamente A replantearse A tener mayores Capacidades Podría ser interesante Respecto a Tener Vehículos tripulados Con objetivos Claros En el sentido Hemos visto Imágenes Por ejemplo Hermen 900 Increíble Especialmente Los incendios Con capacidades Que normalmente No podíamos ver En la década De los noventas Hoy día De cierta forma Es una realidad Pero yo quería Hacer este video Porque se han dado Unos comentarios Por lo menos En el facebook Mío De noticias militares Respecto a esa Situación Incluso Hay un facebook Que se llama Geopolítica Que muestra Un Reaper Perdón Un Hermen 900 Artillado Pero hay que Recordar Que esas funciones De ese tipo De hermes Artillados No son Versión chilena Aunque Salió en el portal Infodefensa.com Que a algunos No le gusta No voy a decir Quien Pero Ahí se planteó De cierta forma La actualización De este tipo De aeronave Dentro de América Latina Y los países Usuarios son Colombia Tienen El Reaper 450 Chile 900 Brasil También tiene El 450 Por lo tanto Hay un tema De actualización De este concepto Ahora Pensar En un vehículo Tripulado Artillado Para Chile No lo creo Por lo menos Por ahora Ya El Hermen 900 No se por qué No se compró De cierta forma Con esa capacidad Se puede Y que parar Si Estamos de acuerdo Pero significa También Introducir cambios En los pilotes Introducir nuevas Capacidades A este tipo De aeronave Una actualización En el sistema Electrónico En el sistema De hardware En el sistema Incluso De las salas Colocarla más Dura A lo mejor Para que pueda Soportar Cierta cantidad De material Eso podría Hacerse Se podría hacer Como una Refundación Del Hermen 900 O de cierta forma Comprar Estos tipos De aeronaves Por lo menos Unos 3 MQ Aunque sea El formato 1 O el 2 Para la Fuerza Aérea Chile Esos son fundamentales Chicos Los digo en el concepto Y han dado Muy buenos ejemplos Les vuelvo a repetir Si les interesa Saber más De este tipo De aeronave Busquen documentales Busquen documentales Porque hay documentales Muy buenos Que hablan De las capacidades De los aviones MQ O los Reaper Como normalmente Se llaman Pero Normalmente Se llaman MQ MQ 9 MQ 2 Ya son Algunos tipos De diferencias En el tema De Cuando hablamos De diferentes MQ 1 2 3 9 Hablamos De cierta forma De actualizaciones De proyecciones Es como hablar De un Leopard Leopard 1 2 4 6 5 7 7 Bueno Son para decir De cierta forma Que hubieron Modificaciones De ese tipo De material Por ejemplo Cuando hablamos De un F16 Block 50 60 62 70 Incluso 72 Hay una pequeña Modificación Entre los 70 Y los 72 Que lo sacó Si le interesa También profundizar Eso Hay un artículo Bastante largo Extenso En la página Defensa New Que habló De estas diferencias Pero es una Modificación Bastante pequeña Pero también Bastante fundamental Así que quería Traerle Este video Un tema De aclaratoria De cierta forma Porque se da En el Noticias Militar De América Latina En Facebook Que es un Facebook Mío Se habla Respecto a esta Situación De la posibilidad De adquirir Este tipo De material Dependía Porque Estados Unidos Se está proyectando Otro tipo De vehículos No tripulados Pero ese es otro tema Para otro tipo De video Pero es interesante Esta proyección Que se hace Ya Como le dije Anteriormente Cumple las mismas Funciones Que un Hermen 900 La diferencia Es que se pueden Artillar Por eso Queda la pregunta Abierta ¿Fue la mejor Compra que hizo La Fuerza Aérea Chile en su debido Momento? ¿Fue la mejor Compra? ¿O fue la mejor Opción? ¿O fue la opción Más barata? ¿O más económica? No lo sé Pero el costo De tener Recordemos que No es solamente Comprar el bicho Hay que comprar También el equipo Completo Los aparatos Es el kit especial Donde está Hay una cabina Donde tú puedes Ver en tiempo Real De cierta forma Lo que está sucediendo En tiempo real A qué se está Observando Así que Los Hermes 900 Por primera vez Empiezan a hacerse Usados en forma Pública Por lo menos El gobierno chileno Fue para el terremoto El 27F Anteriormente A eso Solamente se especulaba Cómo se veía O para qué se usaba Bueno Hoy día sabemos Que se usa Para el tema Catástrofe Para incendio Para el tema De la frontera Bueno Diferentes funciones Que le ha ido dando La fuerza aérea De Chile Pero de observación Ya No cumple otra función Más que esa Es otra cosa Hoy día Hay una Voy a decir Lo que dice El documental Hoy día Las tecnologías Y las fuerzas armadas Del mundo Van con una tendencia A usar vehículos No tripulados Lo cual le permite Dos cosas Arriesgar menos Su personal Y tercero De cierta forma Ser más preciso E incluso Más silencioso En los ataques Eso dice Una de las palabras Que llama mucho La atención En el De ese documental Es bastante largo Dura casi Dura una Una hora 45 creo Donde Porque no es Solamente habla De este tipo De aeronaves Sino que habla De diferentes tipos De vehículos No tripulados Y habla también De este tipo De vehículos Como ha ido Evolucionando En el tiempo Como nació En Israel Como se proyectó Como comenzó Es interesante Saber ese proyecto Si le interesa A ese tipo He visto documentales De portaaviones De los Estados Unidos Vi un documental Completo Del portaaviones Ruso Vi un documental De este tipo De Ripper De los aviones Estilo O sea Por ejemplo Los aviones 117 Que hoy día Para algunos Están dados De baja Para otros No Bueno Hay una Contradicción Dentro de Estados Unidos Se siguen usando Pero siempre estoy viendo Documentales De este tipo Documentales Profundos Por eso Cuando alguien Me pregunta algo Trato de Investigar O ya Vi el documental Anterior Ahora estoy viendo Otro documental De los submarinos Más importantes Dentro del mundo Incluso hay uno Furtivo Que estaría de China Que es bastante interesante El documental También Pero hay que atreverse Chicos Ahora ¿Cuál es la opción? No sé Yo la verdad Las cosas En este tema En los aviones No tripulados No sé Si se podrá Artillar El Hermes 900 Al menos Que tenga Modificaciones Puede hacer En las salas Puede hacer También En el sistema De hardware O software En este sentido Se podría artillar Y no necesariamente Comprar otro tipo De De material Como el MQ Son opciones Válidas Y se las dejo A ustedes